La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha informado en el día de hoy sobre la moción y la pregunta que harán en el próximo pleno del 26 de febrero. En la moción, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, el Partido Socialista someterá a votación que se restituya la Concejalía de Igualdad en el consistorio nubense, la cual se eliminó a petición de Vox. Acabar con las violencias machistas requiere de la implicación de toda la sociedad, de toda la ciudadanía y de todas las administraciones. Este ayuntamiento, desde luego, no puede quedarse al margen de esa lucha solo para contentar al partido de la ultraderecha. En ese sentido, la viceportavoz socialista ha recalcado que la eliminación de la violencia machista requiere de la implicación de toda la sociedad y de todas las administraciones. Asimismo, el Grupo Socialista Municipal hará una pregunta en el Pleno sobre la responsabilidad del taller enmarcado en las Jornadas Mujer y Sostenibilidad. Queremos saber de quién ha sido la responsabilidad de la puesta en marcha, la organización y la difusión del taller Hogares Saludables Libres de Tóxicos, enmarcado en la Jornada Mujer y Sostenibilidad. Ambas iniciativas en el ámbito de igualdad serán presentadas en el próximo Pleno Municipal del 26 de febrero en el consistorio nubense por el Grupo Municipal Socialista con motivo del 8M Día Internacional de la Mujer.